¿Qué tal amigos? Les saluda el Dr. Hernán Suárez, soy médico cirujano y también gerontólogo y hoy quiero compartirles un tema muy importante. Esta es una cápsula rápido pero de mucho interés. He estado preocupándome mucho por la alimentación de todos nosotros. El diario correr, el diario vivir, hay personas que trabajan mucho, que no pueden alimentarse bien y que tienen déficit nutricional. Por ejemplo, dentro de esos tienen hipovitaminosis, tienen vitaminas bajas en su cuerpo, niveles bajos de vitaminas. Y quería mencionarles algo. Es muy importante que también nos pongamos de acuerdo para que podamos consumir alimentos que puedan ayudarnos a consumir las vitaminas adecuadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si se nos baja un poquitito la vitamina D? Bueno, pues que vamos a tener una mala absorción del calcio, que podríamos tener raquitismo e inclusive hasta nuestro sistema autoinmune se puede bajar. Y si se nos baja la vitamina C, por ejemplo, pues podríamos tener serios problemas con nuestro sistema autoinmune también. Y esto es muy sencillo. Necesitamos consumir alimentos que nos provean los requerimientos necesarios para que tengamos una dieta balanceada al día. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces hay personas que sufren de problemas del estómago que tienen que salir corriendo al baño porque de repente están flojos del estómago, tienen diarrea o al contrario, tienen estreñimiento? Señores, necesitamos suplir todas las necesidades del cuerpo. Y también el zinc es necesario para todo este tipo de diarreas o de problemas gastrointestinales. ¿Qué tal si nos encontráramos una tableta que tuviese la vitamina C, la vitamina D, el zinc, y que inclusive hasta tuviese un producto natural para que nos ayudara de repente, por si tenemos algún tipo de infección que nos ayude a sanar más rápido? Pues sí existe ese complemento multivitamínico que nos puede ayudar a equilibrar todas las necesidades diarias que ocupa nuestro cuerpo para poder rendir mejor. Multicomplex BIT. Es un complejo multivitamínico que te va a ayudar, te va a dar todas las vitaminas necesarias, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, la quinazia, y va a ayudarte para que tengas una mejor calidad de vida, para que rindas mejor, y de una u otra forma, para que nuestro sistema autoinmune trabaje mejor. Y ahora que estamos en tiempos de tantos virus y de tantas bacterias, y hay que cuidarse mucho, pues el Multicomplex BIT nos va a ayudar para que nuestro sistema autoinmune suba. Y si sube, nos vamos a proteger mejor. Recuérdelo, lo encuentran en todas las farmacias del país.